Hola, aquí desde la Plaza Independencia te venimos a contar las novedades municipales de esta semana. El municipio adquirió una importante cantidad de equipos LED para seguir avanzando con el plan de reconversión en barrios y distritos. Actualmente se trabaja en Colonia Rusa y Avenida Zapata. Luego se continuará en Adolfo Calle, El Cerrito, y en las avenidas 9 de Julio y Celín y Espejo. La obra del gasoducto tiene un avance del 90%. Una vez terminada, dará factibilidad de conexión a 30.000 hogares e industrias de San Rafael. Estamos atravesando el último invierno sin esa factibilidad que tanto necesitamos, afirmó el Intendente Emir Félix. El plan de asfalto se realiza en los barrios Kennedy II, Gestakov y Suter. Los próximos destinos son los barrios Quiles y las Margaritas de Ciudad, y en los distritos Montecomán, Capitán Montoya y El Tropezón. El 9 de Julio se conmemora el 207 aniversario de nuestra independencia. Las actividades comienzan el sábado 8 desde las 22 en el Polideportivo de Real del Padre, con la velada de gala, y a la medianoche entonando el himno nacional con la banda de la policía. El domingo 9, a las 8 y media, se realizará el izamiento de la bandera en la Plaza San Martín, y a las 10 y media, serán los actos oficiales en la Plaza Independencia de Ciudad. Estas fueron las noticias más importantes de esta semana. Para más información, seguinos en nuestras redes sociales.